Lo de la asamblea, porque ahora están en las ruedas y preguntas, en los ruegos y preguntas, perdón Y luego vamos a hablar también del once probable Anda, que lo que ha pasado en Indonesia también, menudo, menudo percal, vaya, vaya tela Vale, vamos a ir, vamos a ir a ver Vale, vale, en fin Noticia triste, desde luego Bueno, vamos a ir a lo de la asamblea, vamos a ver si le han preguntado por Mbappé y Haaland, vale Antes, dejadme que os haga un recordatorio para todos los que estáis entrando, que ya somos un montón, vale Somos casi 100 He conseguido, va, quitarme, déjame que quite este basura de anuncio He conseguido la camiseta oficial del Real Madrid Como sabéis, todo este directo lo voy a subir luego a mi canal de YouTube a J Real Madrid, vale Pues en la descripción de los vídeos tenéis el enlace a Amazon para comprar la camiseta oficial del Real Madrid Y que os llegue en 24-48 horas, vale Que es lógicamente un plazo de entrega buenísimo, pero lógicamente es más caro, vale O sea, aquí no hay ni trampa ni cartón Si lo queréis antes, cuesta más Pero si no lo queréis antes y preferís gastaros menos Y no os importa esperar un poco más Pues os vais justo debajo del enlace de Amazon y encontraréis el D7Football.net Donde vais a poder comprar todas las camisetas del Real Madrid La mejor calidad y tal y cual Pero os va a tardar, pues como un mes O sea, que os va a tardar un poquito más, vale Pero por lo menos que lo sepáis que ya abajo En la descripción de los vídeos de J Real Madrid Tengo el enlace Amazon de la primera, de la blanca y de la morada Así que si queréis, ya sabéis, entrad ahí en los enlaces Y a comprar la camiseta, vale En fin, bueno, vamos a continuar con el tema de robos y preguntas Ah, no, pero esto no es en directo Esto no es en directo Bueno, ha habido pitos para Gareth Bale también Yo, la verdad es que también la gente Si ya realmente no hay nada que hacer Bueno Mira, por ejemplo, aquí han comentado Un socio ha dicho Cuando los presidentes de la UEFA, la ECA y la Liga atacan A nuestro presidente Están atacando a todos los socios que respetamos con lealtad Sus decisiones La verdad es que esto es una lacra O sea, que nos estén dando todo el rato No me extraña que al final Florentino responda Es que es lo que tiene que hacer Es lo que tiene que hacer Luego, críticas a la Bueno, a la federación, por supuesto, también O el reparto de partidos en la Copa y Supercopa de Jerry y Rubi Cada vez vemos menos partidos Una socia dice Es inaceptable Lo que hace la UEFA con el fútbol europeo Solo nos insulta Basta ya de controlar el fútbol a los antojos Basta de cortijos, efectivamente Y esto es extensible Desde la UEFA hasta la Liga Es igual Un socio Propongo renombrar el nuevo estadio a Bernabéu Florentino Ah, no Propongo renombrar el nuevo estadio a Bernabéu Florentino Pérez ¿Es ahora o nunca? Bueno Vale, han estado hablando de las cuotas De los números Los títulos de la pasada temporada Han ayudado a que aumentaran los ingresos Se presupuestan los ingresos De 770 millones de euros Para la temporada 2023-2024 Un aumento de 47 millones Respecto al ejercicio anterior Brutal Durante la pandemia se han perdido 300 millones de euros Florentino Pérez Hemos conseguido la Copa de Europa número 14 Y ya se lo pensamos en la 15 Bueno, la contestación aquí a la EFI Vale, sobre la Superliga Vale, que no hemos comentado demasiado La Superliga nunca ha estado cerrada En un formato concreto Creemos que se puede variar Dependiendo de los diferentes contextos El objetivo de la Superliga Es modernizar el fútbol Quieren que no se debata Sobre la situación económica De los equipos de fútbol Cuando muchos clubes de la Unión Europea Están en déficit No estamos sabiendo aprovechar Que el fútbol es el único deporte Al loro a esto Vale, que es importante Si sumamos los ingresos por publicidad De las Champions Europa League Y las cinco grandes ligas Han sido superados Solo por los de la NFL Es decir, una sola competición En Estados Unidos Ha batido los ingresos por publicidad Del resto de competiciones europeas Y ligas Una competición que solo se juega Entre septiembre y febrero Y que solo se juega en Estados Unidos Algo se debe estar haciendo bien allí Y mal en Europa Antes el fútbol era líder Y ahora se ve superado Por el deporte estadounidense Yo personalmente Ahí lo dejo Ahora cada uno Que saque las conclusiones que quiera Pero desde luego Más claro agua O sea, más claro agua Que nos vamos a la mierda O sea, que esto Que no le quede O sea, que no le quepa La menor duda a nadie O sea, pero a nadie A nadie Luego Es imprescindible ofrecer a los aficionados Partidos de una gran calidad La UEFA En sus modificaciones De remodelación de la Champions Va en una línea contraria Y equivocada La liga vende como un éxito Por vender los derechos de televisión Por cinco años Pero por la misma cifra Que hace cuatro años Es No Esto no es entendible Y más en un contexto de inflación Los abonados En la televisión de pago Se ha reducido en un 40% Y la solución que han hecho Es subir los precios Han convertido Un producto popular En un producto de lujo O sea, es que no es normal Que la gran mayoría De la gente que ve fútbol Que es gente popular Gente obrera Gente pues lógicamente Con sus sueldos Viviendo No voy a decir malviviendo Pero bueno Pues con las trechezas Y tal y cual Joder macho Y estamos aquí Con las historias De no, no Hay que pagar por el fútbol Vamos Una cosa Una cosa tremenda Hombre por favor Como todo el respeto Hacia las competiciones de liga Las competiciones europeas Dejarían Modificarse Y dejar de jugarse Entre semanas Y que los mejores equipos europeos Jueguen entre sí Cada fin de semana Esto debe cambiar Efectivamente La liga quedaría Para la semana Para los días de semana Claro Y las competiciones europeas El fin de semana Que es cuando más Más gente puede haber en ello Evidente Vende Los jóvenes actuales Demandan un producto de calidad Cosa que ahora mismo El fútbol Actual Pues no se lo da La verdad es que los tweets Están fatal escritos Pero bueno Las competiciones actuales No están planteadas Correctamente Y solo interesan En sus fases finales Eso es verdad Eso es verdad Así que bueno Pues en líneas generales Ya veis que la cosa Pues está como está ¿No? El tema de la asamblea Yo creo que Yo creo que Ya hay que tenerlo claro O sea que la superliga Es irreversible ¿Vale? Y que esto va Hacia adelante O sea yo no tengo La menor La menor De las dudas ¿Vale? Oye vamos a hablar un poco Vamos a comentar Ya Un momentito Eh Lo que han propuesto De once inicial ¿Vale? Para el partido de hoy Que lógicamente Tenemos un partido de hoy A todo esto Estamos aquí Divagando Sobre la asamblea Y tal igual Y esta noche Jugamos Y además jugamos Para ser líderes O sea que A ver A ver A ver A ver Un posible once Y lo comentamos Que yo creo Que si Imagino que ya Habrán comentado Un posible once Si bueno Que la liga Ha perdido suscriptores En fin Vale Vamos a ver Vale Bueno Vamos a comentar Yo para mí Que hoy el once Va a ser el siguiente ¿Vale? Pues no veo por aquí ninguno El once va a ser el siguiente Va a estar Courtois En la puerta Luego Vamos a tener A muy probablemente Carvajal Vamos a tener A Militao Vamos a tener A A Lava y Mendía En defensa Y luego El centro del campo Es lo que más Va a Modificarse ¿Vale? Porque estarán Chuamen y Kroos Pero como no está Modric seguramente Ceballos tomará el control Y luego en ataque Yo personalmente creo Que estarán Benzema Vinicius Y Rodrigo ¿Vale? La única duda que me crea Lo de Valverde Valverde podría entrar Por Ceballos En lugar de que estuviera Ceballos Estaría Valverde En el centro del campo Y ya está Pero es que ayer comentaban mucho Que Ceballos Probablemente podría estar Y como Valverde Ha jugado En el parón internacional Quizá Quizá pudiéramos ver Que al final Valverde toma descanso ¿Vale? Así que bueno Vamos a ver Qué ocurre Vamos a ver Qué tal se da Y vamos a ver Si efectivamente Es ese once ¿No? Me puedo equivocar Puede haber alguna variación Comentaban Ayer también decían Claro Lo que he dicho de Rodrigo Es básicamente Porque ayer por ejemplo Cortegán en marca Decía que Rodrigo se encaminaba A su cuarta titularidad consecutiva ¿Vale? En el sentido de que Es muy Muy probable Que efectivamente Rodrigo termine Siendo hoy titular Por eso creo Que al final Fede Valverde En cierto modo Se va a quedar O en el centro del campo O en el banquillo Me puedo equivocar ¿Vale? Pero No os extrañe Que a lo mejor Fede Valverde Empiece desde atrás O sea O empiece desde el banquillo O lo que sea ¿Vale? Y luego Y luego 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 Ah Si han sacado por aquí Una imagen Los pitos A Vale Que por eso os digo Que ya total ¿Para qué? ¿Para qué ahora Andar pitando? Aquí Lo han recogido Aquí lo tenéis A loud whistle Sounds in the room Que significa Básicamente Que una sonora pitada Se ha oído en la sala Chicos Mira Vamos a seguir Vamos a mirar hacia adelante Vamos a olvidarnos De Ya de lo que ha pasado El pasado Esta ya ha pasado Ah bueno Por cierto No olvidéis Suscribiros Aquí A mi canal de Twitch Si queréis Seguirme Me hacéis un favor Porque me ayudáis a crecer Esta comunidad madridista ¿Vale? Y el tema de De Gareth Bale Pues como digo Al final ya hay que mirar adelante Además Por lo que estoy oyendo Por lo que me llega De Los Ángeles Galax No De Los Ángeles ¿Cómo se llama? El Galax Si no el otro El de Ay no me acuerdo Bueno es igual El otro equipo de Los Ángeles No No le está yendo Vamos No están No están Realmente no están No están No están No están contando con él Pero le está pasando lo mismo a Marcelo Le está pasando lo mismo a Bueno a Jovi Que a Casemiro Es que al final Todos los jugadores que salen del Real Madrid Macho Yo no sé por qué Entre unas cosas y otras No terminan de No termina de cuajar No termina de salirles bien No termina de No sé No sé qué pasa Sinceramente no sé qué ocurre Pero Pero sí Sí es verdad Que hay una sensación De que Efectivamente No No parece que salir del Real Madrid Sea una buena idea Una vez que estás dentro Casi casi diría que es Mejor quedarse ¿No? Porque al final Pues es un Es un tema Y es un tema gordo Oye por cierto Vale vamos a Y es un tema gordo